Más tarde, el grupo de gallitos y de inditas, así como sus respectivos vinuetes, la banda y mujeres con velas encendidas y adornadas de listones, se dan cita afuera de la casa a la que le correspondió adornar el bastón de San Pablo. Ya con el bastón en mano del delegado, todos salen en procesión hacia la capilla para hacer entrega a San Pablo de su bastón. Más tarde, los feligreses pasan a hacer reverencia a la imagen del padre. Más tarde, el grupo de inditas y gallitos se alternan para realizar sus danzas correspondientes. Acto seguido, se realiza una misa. Más tarde, el grupo de inditas y gallitos se alternan para realizar sus danzas correspondientes. Más tarde, los feligreses pasan a hacer reverencia a la imagen del padre. Más tarde, los feligreses pasan a hacer reverencia a la imagen del padre. ¡Gracias! ¡Gracias!